Tocando más de Gotoge sensei que aunque efectivamente decimos que es una persona muy misteriosa, sin embargo, su trabajo ha batido muchísimos récords. De hecho, es el primer mangaka que se incluyó dentro del 100 Times de la revista Times, que es un ranking donde se meten a todas las personas que tienen que ver con el arte y el entretenimiento. Pues bueno, es el primer mangaka que ya es parte de eso en toda la historia. Entonces es muy relevante esto. Para una revista occidental, incluida una oriental, realmente es un gran, gran avance. Créanme, eso es muy importante. Y no solo eso, uno pensaría que justamente a pesar de toda esta influencia de salir en Time, de tener uno de los mangas más vendidos de Japón, uno de los mangakas más reconocidos actualmente, tendría, por así decirlo, el gran poder económico que viene detrás de... Pero es mi tristeza y deber informarles que a pesar de todo esto, el manga... Gotoge sensei no percibió una gran renumeración económica de... Aún a pesar de que Mugen no Train, Infinity Train, fue una de las películas más taquilleras del año de pandemia, Gotoge sensei solo recibió la hermosa cantidad del 0.06%, me parece. Menos del 1%. Por eso siempre apoyen mucho el manga, apoyen mucho la animación, véanla, coméntenla y apoyen comparando a sus productos oficiales porque es la forma de demostrar el gran cariño que nosotros tenemos por los mangakas, porque realmente ellos terminan haciendo esto por gusto, por pasión y por los fans. Y si pueden seguirlos en Twitter también, está muy chido. Suben bonitos bocetos. Ah, muy bien. Nos vemos en la próxima edición. ¡Gracias!